LinkedIn, red principal B2B, no solo LinkedIn, también podemos usar Facebook, Twitter, yo también soy algo activo en Twitter, me gusta muchísimo esa red y se consiguen conversaciones muy buenas por Twitter, muy buenas. Si vuestro público está en Twitter, si vuestro público está en Facebook, si está en Instagram, porque puede que estén, no descartéis esas redes, porque hay empresas que no están en LinkedIn, hay sectores que no están en LinkedIn, construcción, medicina, hay gente que no está en LinkedIn, no pasa nada, tienen email, en algún sitio tienen que estar, tienen teléfono, que también nos olvidamos del teléfono. Contenido de referencia, esto es lo que tenemos que hacer, tener un proceso todos los días de la semana o los días que vosotros os planteéis hacer cosas en esa red, nosotros tenemos un método en el que todos los días a nuestros clientes le decimos tienes que hacer esto, esto y esto, todos los días, digamos power hours, que se tienen que bloquear el calendario para que todos los días hagan eso. Ya está, y hay que hacerlo como un robot sin pensar y a medida que lo haces, bueno, en poco tiempo empiezas a ver los resultados y sobre todo lo que buscamos es que tengáis un liderazgo de pensamiento, que es un poco, bueno, representantes del sector al que vais. Tenemos la base de datos de los contactos nuevos y bases de datos de contactos anteriores, no nos olvidemos de la gente que ya hemos contactado en el pasado, a mí me gusta hacer repaso cada 3-4 meses de las cosas que no hemos cerrado para ver si podemos reengancharla, porque, bueno, es gente que ya te conoce, te dio una oportunidad y siempre puedes a lo mejor encontrar nuevas formas de negociar con ellos otro tipo de servicio, otro tipo de acuerdo. Y listas de terceros, generar bases de datos, no recomiendo nunca comprarlas, generarlas, bueno, también hay muchas herramientas para generar bases de datos. Aquí generamos leads de manera más directa, de manera adbound que llamamos, vamos un poquito más directos a por ellos, para que una vez que tenemos los contactos, si no conseguimos despertar esa curiosidad inicial, los pasamos al mofo, los pasamos a lo que denominamos el top of mind, que lo veis aquí abajo. Los nutrimos, básicamente, que se llama también nurturing en inglés, pero básicamente es, si no conseguimos despertar esa curiosidad, bueno, pues te meto en un proceso para educarte, educarte y que veas que soy experto y que de verdad me necesitas en el futuro. Básicamente este es el proceso, pero está mecanizado, no lo hacemos hoy sí o mañana no, está encuadrado dentro de una estrategia.